Toma esto, encuéntralos. Profesora. Profesora Weasley. Añúmenlos, por favor. No sabemos que mata canciones. Tu legado inicia ahora. Howard's Legacy. Disponible ya. Cocinar un pastel en el espacio. Buscar tesoros en la arena. ¿Qué tal escalar una montaña sin salir de la escuela? Con Cuquín, Sayan y Clementina todo es posible. Cuquín, por Cartunito y HBO Max. Mi mamá es la mejor de todas. Y llena mis días de felicidad. Pasar con ella un día de chicas es nuestro plan preferido. Consciente mamá en su día con sus fragancias favoritas. Llévalas en combos desde 10 dólares o su equivalente en bolívares. Perfumes Factory, 20 años perfumando a Venezuela todos los días. Es resbaladizo. Es divertido. Es Wipeout. Esto me vuelve loco. ¡Lo tienes! ¡Oh, no! Estas grandes caídas merecen un gran premio. Veinticinco mil dólares en juego. Wipeout. Siempre en Warner. ¿Me permite su currículum? Ah, sí, claro, tenga. Buena presencia, según su madre. Eres tan sabia, te amo. Excelente predisposición para el chisme. ¡Señorita Fall! Gran capacidad para huir de los problemas. Con ella, la diversión está en buenas manos. ¿En serio la niñera puede hacer eso? Sí, claro. La niñera. Siempre en Warner. El caso. Los desaparecidos son Dylan y Holly Meredith. Mellizos de 15. Soy la detective Armstrong, pero puedes llamarme Lisa. El principal sospechoso. Sean Meredith te está engañando. Es un trabajo. Su coartada, la propia detective. Soy Sean. Me llamo Lisa. The Babe. Por TNT Series. No. Please let my dad find a full-time job before we lose cable. Amen. We really are white trash. Speak for yourself. I'm in college on a full ride. John Sheldon. Siempre en Warner. No Bill. No意味os. No Bueno. Ya todos lo saben ¿Qué cosa? Yo no sé nada El anime se apoderó de Warner ¿En serio? Y esto es solo el comienzo ¡Hora de acelerar! Dragon Ball Super Boruto Naruto Únete a nuestro fandom Guanime Siempre en Warner Vamos a estar bien Vamos a estar bien You have been through a lot In nine years And I'm very proud of you The whole timeline Will be at stake I need your help To save the world I really seem to live Yes you do I'll show you Done Barry We can do the impossible Flash Let's do this One last time The Flash Estreno Temporada final Siempre en Warner Es resbaladizo Es divertido Es Wipeout Esto me vuelve loco ¡Lo tienes! ¡Oh no! ¡Oh no! Estas grandes caídas merecen un gran premio ¡25 mil dólares en juego! Wipeout Siempre en Warner ¿Me permite su currículum? Oh sí, claro, tenga Buena presencia Según su madre Eres tan sabia, te amo Excelente predisposición para el chisme ¡Señorita Fá! Gran capacidad para huir de los problemas Con ella, la diversión está en buenas manos ¿En serio la niñera puede hacer eso? Sí, claro La niñera Siempre en Warner Antes de Sam y Dean Winchester Sus padres se conocieron en un típico tropiezo de amor Aunque su historia no será típica Será super natural ¡Qué gusto encontrarte! ¿Qué fue eso? Era un demonio Del infierno Soy John, por cierto John Winchester ¡Ve a casa, soldado! Los Winchester Estreno Nueva serie Siempre en Warner ¿Qué le falta a tu día perfecto? Tu sabor preferido Vacila ya tu Golden Manzana Ahora en un litro Golden El sabor de tu diversión Soy un profesional Vamos a ir, vamos a ir Oh my God Show me Here they come Just made the bottle Show me Show me Show me Show me That might be the greatest satans anyone's ever said Ya todos lo saben ¿Qué cosa? Yo no sé nada El anime se apoderó de Warner ¿En serio? Y esto es solo el comienzo ¡Sura de asilera! Dragon Ball Super Boruto Naruto Únete a nuestro fandom Guanibé Siempre en Warner The year is 1955 All of us We were all sent back in time Jug, life's good Why would we want to go back? We are not from the future Less full sex, did you say? Something terrible Has happened Riverdale Temporada final Siempre en Warner We were cut out Behind our backs But there's a shape for things for us We partnered up with Sandy and Stewie With Pierce Excited to get into this knife fight I love you But you are not serious people You're a snake I hate you Do you understand that? Let's blow it up I want to kill the opposition Cut their throats We are pirates A que sabe Minalba? Minalba sabe a naturaleza Minalba tiene un sabor único Minalba sabe a vida A Venezuela Minalba Sabe a Minalba El sabor de Minalba Es tan único como tu vida Y la vida merece ser tomada Es resbaladizo Es divertido Es Guay Pound Esto me vuelve loco ¡Lo tienes! ¡Lo tienes! ¡Oh no! Estas grandes caídas merecen un gran premio ¡25 mil dólares en juego! Wipeout Siempre en Warner ¿Me permite su currículum? Ah, sí, claro, tenga Buena presencia Según su madre Eres tan sabia, te amo Excelente predisposición para el chisme ¡Señorita fan! Gran capacidad para huir de los problemas Con ella, la diversión está en buenas manos ¿En serio la niñera puede hacer eso? Sí, claro ¡Ah! Siempre en Warner